Netflix volverá a incrementar sus precios este 2024. El día de hoy se dio a conocer la noticia de que la plataforma de streaming más popular del mundo volvería a incrementar sus tarifas para este 2024, según información que un ejecutivo de la compañía dio a Variety. Pero, ¿sí parece que fue ayer cuando Netflix incrementó el costo de sus suscripciones para sus usuarios? Seguro varios se están preguntando ahora mismo, y sí, tienen razón. Recordemos que apenas el año pasado la compañía elevó los costos de las suscripciones, lanzó anuncios para sus planes más básicos y puso limitaciones para que no pudiéramos compartir la cuenta con demasiados usuarios. La razón de esta estrategia fue que, al parecer, la compañía no estaba alcanzando el número de suscriptores que habían proyectado a inicios del año pasado. La incorporación de más servicios al mercado que les hicieron competencia de manera significativa desde hace algunos años es una de las razones por la que esos números no han llegado. El hecho de que esos servicios ya no le vendan a la compañía los derechos para transmitir todo su contenido han hecho que Netflix pierda variedad en su catálogo y que este se les encarezca. Y al final, los usuarios están perdiendo el interés y deciden emigrar a otras plataformas. Tampoco podemos dejar a un lado que ahora tener acceso a todas las plataformas se ha vuelto un lujo que pocos pueden costear. Y con una oferta tan competida, Netflix ha perdido el encanto que hasta hace algunos años poseía indiscutiblemente. En el balance de ganancias del cuarto trimestre de 2023 de la compañía, el cosío de Netflix, Greg Peters, señaló que el año pasado la plataforma mantuvo en gran medida congelados los aumentos de precios mientras implementaba el programa de intercambio de pagos. Porque según ellos, lo vieron como una forma de aumento de precios sustituto. Ahora que han pasado por eso, pueden reanudar su enfoque estándar hacia los aumentos de precios. Esos cambios salieron mejor de lo que pronosticaban, según el propio Peters. Vamos a continuar monitoreando otros países y vamos a tratar de evaluar cuando hemos entregado suficiente valor adicional de entretenimiento para pedir a los clientes que paguen un poco más para mantener ese balance positivo y así podamos invertir en más películas, series y juegos geniales para esos mismos miembros. Así que ya saben, en resumen podríamos decir, de vuelta a los negocios como de costumbre, señaló Peters a Variety. Aún no se ha confirmado el aumento de precios en las suscripciones. Sin embargo, al parecer, ya está en la mesa de discusión de los ejecutivos y analistas del mercado quienes aseguraron que esperan ver un aumento de precios en las tarifas para este 2024. Y sí, la estrategia les dio resultados el año pasado. Por ello, es muy probable que continúen con la misma. Mientras haya gente dispuesta a pagar el servicio, los aumentos se incrementarán periódicamente. La pregunta aquí sería, ¿hasta dónde estás dispuesto a pagar por un servicio que cada vez ofrece menos contenido? Hay alternativas más económicas y hasta gratuitas para ver cine y series de forma legal. ¿Por qué seguiríamos pagando este servicio? ¿Crees que vale la pena o Netflix ya no te es tan indispensable como en antaño lo era? Te leemos en los comentarios. Soy Alberto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.